La música como expresión viva del arte humano se ha convertido en un medio de comunicación que refleja la armonía, poder y elegancia que los músicos tienen al ejecutar aquel instrumento con el que más se identifica. Para algunos son los instrumentos de cuerda, para otros son los instrumentos de percusión y para otros son los instrumentos de vientos. En esta oportunidad, tres alumnos del cuarto grado de secundaria van a reflejar su arte musical con el instrumento con que más se identifiquen, como la flauta traversa y el saxofón. El tema musical que van a representar es el soundtrack de Gravity Falls y la canción Everybody Needs Somebody. Un fuerte abrazo, por favor. 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 Un fuerte abrazo, por favor.